Si todo bien, vale, metemos música, si no os oyes algo, estamos atentos a vuestros mensajes chicos Venga chicos, primer track, muchos ya lo sabéis, cogemos nuestros dos pesos y vamos a por el tráctica de alentamiento, sabéis que vamos a ir variando los movimientos, que empezamos con los pies debajo de la cadera, rodillas suaves y música Desde aquí, peso muerto, 2-2, vamos a ir, bajo en 2 y subo arriba, 2 para bajar y 2 para subir, eso es, cadera atrás, el peso pegadito a las piernas Cambiamos de ritmo, 3-1, 1, 2, 3 y subo rápido, aprieto glúteos en la subida, bien, ya escucho, ya os la sabéis, eh, última, remo en 4, 1, 2, 3 y arriba, bajo, remo, extiendo, subo, subo, bien, eso es, una más, vamos a bajar un poquito más, a ver que tal, un poquito más difícil Bien, espalda recta Venga, que se va animando la gente, eso es, volvemos al peso muerto, 2-2, como al principio, abajo y arriba Perfecto Intento controlar bien mi espalda, remo vertical, 1-3, subo arriba, 1 y bajo en 3 Arriba y en 3 abajo Intenta que la mancorna de la botella no suba más que la altura de la boca y del estómago Combo, peso muerto y remo, mira, 1, 2, abajo y arriba Aunque eso sea por nostalgia, eh, eso está guay Vamos a añadir el tirón en vez del remo, mira, 1 y arriba 2, subo con todo En el tirón yo ahora lo digo siempre, apretar glúteo Cargadas en 4, a ver que tal, 1, 2, 3, abajo Va Venga, que está genial Esta vez no hay que pasar nada por detrás, así que quédate con las mancuernas arriba Abre piernas, squat, 4-4 Y subo lento arriba Una más Abajo Abro las rodillas a los lados Arriba Simples, squat, vamos Una Dos Bien Tienes Dos más Y abrimos un poquito más las piernas Talón punta, mírate Talón punta Ahí, ahí, ahí Dos más Posición inicial Hombros atrás, peso muerto Dos, dos Ahí va Tú no pare, eh Aunque yo me pare Tú dale, que te la sabes Que hemos compartido en X muchas veces Remo vertical 1, 3 1 Y abajo Qué mejor que hacer en familia que un poquito de deporte Combinamos Peso muerto y remo 1, 1 Una Dos Abajo Y subo fuerte Genial Vamos a darle el ritmo Añadimos ese tirón Todos juntos Una Y arriba Dos Última Cargadas En 4 Vamos a bajar un poquito más Mira 1 2 3 Y abajo Que no llevamos peso casi Intenta hacer más rango de recorrido Última Quédate arriba Squat 4, 4 Lento Y abajo Y arriba Venga chicos Genial Ahora vamos a ir a los blanks Así que lleva su pierna izquierda atrás Blank simple ¿Ves mi rodilla adelantada? Intenta alinearla Con la punta del pie Dos más Y cambiamos de pierna rápido Venga Aquí casi está este track Una Últimas Últimas Quiero la foto Todos juntos Pasito al frente Y stop Guay ¿no? Venga Vamos al segundo track Track de squat Mismo Solo necesitas esto ¿Cómo vais por ahí? ¿Se oye mejor? Genial Venga Vamos allá Mira el dicho Lo tenemos por ahí desde Graus Por amor Habla los lados Cuestión de squat Empezamos Un squat 2-2 Bajo en dos Y arriba Abajo Es Squat 2-2 Aprovecha Y trabajamos esa técnica Bajo Cadera Atrás Y arriba Última Cambio de ritmo 3-1 1-2 3 Arriba 1-2 2-3 Subo Subo Sigo Últimas Una más Combo Simple Y de puntillas Una Y arriba Y arriba Y arriba Perfecto Stop Últimas Stop Tarón punta 2-2 Squat Al abrir un poquito más Tenemos que hacer más hincapié En abrir rodillas A los lados Y en trabajar un poquito más Ase glúteo Está perfecto Está perfecto Ya sabes, ¿eh? Que toca 3-1 Lento 1-2 3 Arriba Lento Subo fuerte Cuatro más Dos últimas Combo Simple Y arriba Perfecto Sigue ahí Sigue ahí Que empiezan a quemar esas piernas Bajo y aguanto Esto Vale Bajo un poquito los brazos Nos vamos a dos ejercies más Ahora añadimos un press en el combo Ya verás Posición amplia Empezamos Squat Dos-2 Go Bajo en dos Subo en dos Vamos a mejorar esa técnica Las rodillas lineadas con la punta del pie Te quiero ahí Pecho alto Una más 3-1 3-1 Lento Y subo fuerte Arriba Cuatro más Últimas Una más Combo Squat Y puntillas Bien Atentos que añadimos el press Cuando me pongo de puntillas Una más Y añadimos Juntos Mira Squat Y arriba Con todo Stop Una serie más chicos Una más Va Bajo en dos Y arriba Wow Ya estoy acostumbrado A más peso Ya lo sé Pues bajo un poquito más Sin que se levanten los talones Bien Una más Y de nuevo 3-1 Que como van en casa Se siguen Ahora Se acordarán No me voy a bodipam A lo ven Que estamos para currar Dos más Dos más Volvemos al combo Directamente con el press Squat Y arriba con todo Una Y arriba con todo Si decide Son las últimas Presa fuerte Tu abdomen Quiero fotos juntos Abajo Aguanta Vamos al track número 3 Tracte pectoral Vamos a cambiar un ejercicio No haremos el press Sino que haremos aperturas ¿Vale? Túpate Ya miras Menudo almuerzo Nos vamos a pegar luego ¿Vale conmigo desde X? Sí Sí Desde aquí Apertura 4-4 Apreta Toma Abre despacito Y cierro Abre más despacito Aguanta abajo Aquí esto 3-1 1 2 3 Y abro rápido 2 3 Y abro Pausa abajo Stop 3-1 De nuevo Última vuelta abajo Que vamos a poner simple 1 2 3 4 Arriba Bajo Abre 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 4 más 3-1 1 2 3 Y abajo Apreta Torne Chupada Pegadita Subo Eso Bajo Rápido Aguanta Abajo Esto Es uno Última Desde abajo Simple No subo No Cierro Más De la estructura De los hombros Última Stop Bajo un poquito De los hombros Y quizás Colócate De rodillas Y quizás 4-4 Viento Hasta los 90 grados Y arriba Al no tener estrés Cuesta más Entonces baja un poquito menos No pasa nada Vamos Arriba Stop Abajo Viento Aguento Desde abajo 2-2 Vamos 2-2 1-2 1-2 2-2 Abajo Abajo Una más Desde abajo Stop Simple 3-2 1-2 1-2 2-2 Abajo Aponte 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 Tu abdomen Procece Tu espalda Stop Pongo De nuevo La acotella Próxima serie De aperturas Te coloco Es uno Ponte Arriba 1-2 3 Y arriba. Bajo, listo. Fuertes los brazos. Stop. Bajo, tres. Venga, última. Desde arriba. Sin tres. La última. Stop. Deja marchar. Rodillas. Vuelve de rodillas. O el pie. Tú eliges. Cuatro, cuatro. Lento. Y lento arriba. Una más. Aquí es el final. Vamos a machetar. Es el pector. Dale, sus tristes. Vamos arriba. Stop. Lento arriba. Y abajo. Dos, dos. Desde abajo. Vamos. Tierra. Bien. Vuelve en los brazos. Una más. Y acabamos. Simple desde abajo. Una. Dos. Son las últimas. Dale. Los dos bienes. Últimas. Vamos. Vamos. Una más. Y esto. A ver, atrás. Haciendo brazos. Último track. Son puntuales. Chicos. Cortamos aquí. Hoy. Hemos tenido problemas técnicos. Por la tarde. Que repetiremos. Haremos los cinco tracks. ¿Vale? Sí. Os voy a dejar aquí. Con Miriam. Sí. Que ahora os lo vais a pasar bien. Con ese baile. ¿Nos toca? Zumba. Nos toca zumba. Nos toca zumba. Yo estaré detrás bailando. Porque no quiero poder estaros desde aquí. ¿Vale? Pero eso. Oye, muchas gracias por habernos dejado entrar en vuestra casa. Ya sabéis que esta iniciativa nos va a poder seguir compartiendo con vosotros esta actividad física, este ejercicio que tanto nos gusta. Y un saludo a todos mis compañeros que están desde casa. Que se les echa mucho de menos. ¿Vale? Y nada. Que nos vemos luego por la tarde. Muchas gracias, chicos. Gracias, chicos. Gracias, chicos.